es un nuevo juego de acción estilo giro shooter moba es una mezcla muchos géneros battle royal también y nada tiene una beta de 8 días un alfa mejor dicho y yo tengo el acceso al programa de creadores estoy como creador así que nada estoy muy contento gracias por apoyar el canal pero bueno a lo que iba pueden ver mis directos de twitch ahí van a parmearse los la key con mi código referido que de hecho no hace falta que vean en directo pero si me ven van a tener más posibilidades de entrar mucho mucho antes a la beta no y nada vamos directo con lo de twitch acá hay unos drops como verán lo primero lo importante de mi canal de twitch vayan a seguirme ahí con el link que le voy a poner el comentario de este vídeo de youtube y en la descripción básicamente van a venir a esta página y se van a poner su gmail dan aceptan todo esto y se anotan con eso con ya que es mi enlace de un creador de contenido van a tener muchas más posibilidades de que les salga la beta hoy mismo y luego encima podrán farmear podrán farmear estos dos los super sharp son básicamente para que te dé más posibilidades de entrar antes a la beta no y un emote para el juego así que nada voy a estar en directo esta noche en youtube también para avisar a lo que no me siguen en tweets que vayan creándose gente para apoyarme ahí también los directos y nada acá en esta página explica lo que le comenté ahora de que con los super fragmentos básicamente van a tener más posibilidades de entrar en la beta y más si usan mi enlace todavía más no así que nada si ya se crea una cuenta se pueden pueden hacerse otra otro correo vital para tener más prioridad pero si no no pasa nada con la cuenta que ya los directos y ahí van a tener muchas más posibilidades y nada en mi canal no comete una playlist ahí de vídeos de super bye no y bueno vamos a jugar unas partiditas para que vean el juego y de paso eso seguimos hablando de esto no que está muy interesante voy a hacer directo todos los días hasta que termine la beta así que nada dentro vídeo y bueno gente ya estamos sin game ahora básicamente me da para desbloquear un personaje es igual la beta pueden desbloquearse personajes permanentemente no de hecho lo que te da es te da algunas ventajas pero bueno voy a entrar ahí adentro este personal me gusta estéticamente es un controlador hay protectores son los support los luchadores los dps y los controladores que podrían ser porque no son tan que como tal serían como mago no si serían los magos como lo que ahora este pana básicamente del pase te va desbloqueando los personajes y la gente in game es muchísimo mejor el juego por eso yo tenía tantas tantas ganas de jugarlo acá está la recompensa un tester del alfa no es un icono es un título un icono de theorycraft y también te daba este gato gordito no que de hecho está cargando pero bueno el gato gordito hay pets en el juego por cierto hay uno que se vende la tienda camina estos son las skins que se la puede comprar acá a ver un par de partidas en directo ya estaba en directo en tweets estos son todos los personajes hay 2 4 6 8 10 12 14 personajes el juego va a tener una beta abierta a final de año pero no sé la última alfa técnicamente y nada este es el pase que tenemos lo que estamos jugando este acceso anticipado no así que nada vamos a ver unas partidas vamos a ver este pana vamos a jugar como guardados vamos a las arenas vamos a las arenas y también le muestro el bate royal porque porque el juego tiene dos modalidades bate royal duos y en escuadrón que serán cuatro jugadores por team y modo arena que me recuerda muchísimo a las típicas arenas del wow a las arenas de patel right que eran buenísimas ese jugo no se lo conocen es buenísimo ese juego era buenísimo ahora sigue siendo de los no pero ya casi nadie lo juega pero nada y este juego bebe mucho de más del rey de ese estilo no porque porque este este juego lo que quita es todo ese relleno que tienen los movas y técnicamente no es un móvil o sea un móvil es un multiplayer online bate la arena son juego de arena y tal pero no tiene ese concepto de 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 nexo no básicamente se quita eso se quita tener que farmear horas hasta que puedas pelear no básicamente quita todo ese relleno es que caes ya hasta combatir a pelear que lo más divertido no hubiese tardado un poquito a ver vamos a jugar unos cuadrones creo que encuentra súper rápido de eso bueno vamos a primero una partida de escuadrón encuentra mucho más rápido partida las arenitas no tanto y como verán ahí yo estoy jugando en un servidor de norteamérica gente tengo literalmente 134 ms no de pink y me va a brutal la partida y eso que ahora esté grabando el vídeo no pero bueno estaba en streaming hace rato y tampoco tenía lag ni nada entonces cuando juega en un servidor de brasil que claramente a tener servidores en latinoamérica sur va a ir brutal no va a ir a que 60 de fin diría brutal y nada bueno voy a saltar en el tiempo para cuando empiece la partida porque está tardando un poquito y bueno gente ya que otra partida de encontró literalmente segundos vamos a jugar con este pana félix que tiene una esquina y en el paso pero verdad que más muchas son él pero que se pasa gelbo que se llama kim blink y uno que se llama otat que es como un robot de un paladín es como es un tan que tal si es un tanque es de ese verdad me gusta mucho eso está feliz de algo para que se caiga donde quieran los panas que yo tengo muchas cosas tiene muchas cosas goza in game básicamente es un bate royal pero tener huesos tenés los luzes tenés para agarrar posiciones subir teoría de movimiento hay experiencia en el juego o sea que es casi le veas y te vas elevando las habilidades no es lo que tiene más de un humano que te va elevando las habilidades o una acción rpg como el diablo y tal te vas elevando la habilidad la última para combatir esos niveles son de cuenta siempre empezás al nivel cero yo voy al nivel 6 de que juego unas partidas ante un directo para avisar a la gente no que ya tenga el anticipado y tengo de hecho forma parte del programa creadores por eso tengo esta estación de la usted el código de referidos para que puedan acceder al juego este vídeo no va a tener casi visión gente porque literalmente cuando vean este vídeo prácticamente ya estar en directo otra vez mañana bien tengo claves para sortear también por si hoy no pueden acceder también voy a tener claves así que estén pendientes de los directos voy a estar soltando un par en los directos a lo mejor otro en twitter tal en el disco también mejor paso ya veré cómo lo hago no a ver si se cae a ver si se cae a ver si se cae a los panas vamos vamos como le dije hay campamentos como el típico de lol dota tal incluso el giro fof storm acá hay que romper estas como estas gemas para que esta bobea se abra hay hay objetos tal hay armaduras que te dan mucho escudo no depende de la rareza yo pensaba que habían solo enemigos principales por realmente ven hay una aguda entera de objetos después está buenísimos gente sobre todo me encantó la arena que iba a probar hace rato no sé si voy a cortar ese frame porque tardé mucho en buscar partida uff me quedé solo me quedé solo no 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 me quedé muy expuesto me reventaron hay casi me revieron pero no fue viajar esto así en el vídeo no molesta que me han perdido lo que sea pero y por cierto el modo espectador ya poner el celular para que vean puedes quitar esto y que se quede limpio así es buenísimo esto por este juego si apunta al competitivo le gustaría ellos quieren tener un competitivo estos desarrolladores vienen desde juegos muy competitivos como ápex el líder y el valorantal incluso gelo entonces tiene un espectador muy muy bueno y nada una locura teniendo en cuenta que recién es la última alfa ahora va a entrar en su beta cerrada y beta abierta a finales de año como le dije pero bueno vamos a jugar una arena a ver si me cuenta esta vez voy a saltar en el tiempo cuando la partida ya empieza así no no demoro tanto bueno gente empezamos empezamos ahora este personaje nuevo del vacío ya que me quitaron al hot por cierto la beta va a durar hasta las 10 de la noche de ahora y entonces probablemente existe en directo cuando vean este vídeo cuando las últimas la última hora de la beta porque porque va a estar durante ocho días pero horas limitadas según estoy viendo ahora no va a estar disponible 24 horas al día el alfa no el cazador de hecho voy a mirar esto ahora a buscar literalmente esto es súper bueno bueno vamos a jugar las partidas gente se viene se viene ahí en la noche le les comento a qué horas son las pleites como una partida de la arena para que sepan cómo es y así se quedan con las ganas de jugar que como le dije va a estar siete días más a partir de hoy disponible este acceso ni nada únanse con el código de referidos y vean los directos a mí vean mis directos o de otro creador de este juego así va a tener muchas más posibilidades de conseguir una que hay básicamente con el código de refrio tener muchas más posibilidades que si te agregas si te crea una cuenta así de la nada no de hecho yo solicité la clave normal sin sin esto de la el código referidos pero como a mí me dio necesito creador me dieron una clave porque porque soy creador no uff esa pana pega muy fuerte ah ese es un teleport estoy solo yo ahora ganamos una vez por rondas no creo que al mejor estrellas por el 5 acá está la hora gente si son de las 11 am a las 5 pm y a lo agregaron he agregado en dos horas más que serían hasta las 7 pm no de pacific time así que a partir del 28 de julio perdón a partir de 28 junio es a partir de mañana de hecho esto le voy a mostrar en imágenes porque está en twitter le voy a poner imágenes acá voy a poner las horas no de las vetas pero bueno básicamente son ocho días oh no 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 me quedas peca chato está está buscando información ahí no malísima mía mala mía lamento amigos me olvidaba es algunas habilidades por cierto pero mi personal y me doy cuenta que pega un montón así que claramente son los magos los mit tal los controladores son los supports uy perdón gente a ver voy a buscar rápido por cierto de por servidores en el servidor que nosotros jugamos guardes n a lo de la tan sur y los de norteamérica mexicana y tal es lo que mejor le queda a partir de mañana será a las 8 de la noche 5 pm hasta 10 pm mirar esto bien después gente perdón 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 el vídeo muy improvisado porque porque no me veo tiempo me llevo muy tarde el acceso y es una estrina la tarde hubiese hecho el vídeo ahí pero bueno tenía ganas de jugar ya el juego estoy muy contento porque me gusta una cosa es ver así tal después un vídeo normal luego jugar que creas sentir no él si era divertido y tal me está gustando bastante fuera de bromas vamos a ver qué tal es un juego de momento ahora se va a empezar a conocer el juego a ver qué tal si apoya la gente y tal muy difícil hay mucha competencia pero creo que aporta lo único de hecho para la gente que viene muy quemada de otros juegos de este estilo puede hasta las 10 pm a la una en la mañana se serían cinco horas gente esto ya está confirmado cinco horas de play test básicamente a partir de mañana a las 8 de la noche ahora en mi país le voy a mostrar el player s le va a pasar en el disco también o el tele por ese es muy bueno para sorprender de sentir a medio de todos estos días van a reventar me gusta el estilo de los personajes está convenciendo me está convenciendo y va a ser una segunda ronda 22 bueno había mejor un poco larito no va a tener casi edición como le dije aparte sé que la gente va el primer minuto ya se va a ir jaja pero bueno ahí le voy a poner un de hecho poner un código qr para que pues ahí con el móvil escanean si están viendo el vídeo en youtube en la pc una tele lo que sea pero bueno los links también van a estar en las descripciones le invito a que lo prueben está bastante interesante la verdad el juego uf 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 ganamos chat o no 3 12 es uy que la tira la no tengo el ahí está al mejor de tren o al mejor de 5 es el mejor de 5 es el mejor de 5 pero pues vamos vamos por cierto de matar ya con le dije a las del de tal país aunque este este modo de arena el que creo que le más le pregunta a la gente desde el de el bate royal como tal pero justamente para que la gente está quemada del concepto de atro ya le cierra la zona y tal y sólo quiere pelear tiene este modo que está buenísimo que está buenísimo gente me quise curar y no llegué uf pensaba que era el mejor de 3 son los mejores 5 así que el vídeo es un poquito largo pero bueno ahí tiene un poquito más de gameplay para saber tener más o menos de cómo funciona el juego no en que hecho yo llevo que 10 partidas un poquito más un poquito menos porque jugaba muchísimo no no me reventó alguien no sé que me reventó ahí a las próximas voy a al próximo vídeo voy a grabar un probablemente grabé mi primera impresión es cuando pues juegue todos los o sea más azul no tiene una opinión más clara del juego voy a grabar gameplay de fondo y voy a dar mi opinión de fondo para no porque si no mientras estoy jugando me callo mucho no hay mucho silencio en los vídeos uno bueno que te probando este personaje a mí nada es por cierto hay una especie de un rollo fatality que te pueden hacer si te encuentran como herido y tal o sea o sea cuando se queda tu orbe te puede revivir perdón y te pueden hacer un fatality y no para que ya ya esté no ya no haya forma que te revivan mira tengo un cazador siente como son las mini tirolesas o bien está buenísimo en la cámara nada está solo está solo está solo f ya ya están fundando nunca nunca hay el único malo de estos juegos siempre son las comunidades bueno no le da a juzgar no porque es un random name pero cuando el juego suele ser como un competitivo la gente llora mucho por una razón literalmente no ganan ni pierden nada al ganar una partida pero bueno no sé díganme qué le parece el juego como les voy a hacer unas primeras impresiones cuando juega toda la beta la beta van a durar cinco días todas las noches en el disco voy a pasar la fotito ahí con el horario de las de las betas y ahora mismo estoy en directo jugando gente que así que entren al vídeo porque entra en directo porque van a quedar dos gritas de la beta hoy y mañana vamos a seguir jugando así que nada gracias por el vídeo agreguen háganse su cuenta con mi código de referidos y nos vemos en el siguiente vídeo saludos